La Oración de Contemplación Es un poco como la sal de la vida Da sabor, da gusto a nuestros días Se puede contemplar mirando el sol, saliendo por la mañana O los árboles que visten de verde la primavera Se puede contemplar escuchando música O el canto de los pájaros, leyendo un libro Delante de una obra de arte O esa obra maestra, que es el rostro humano Carlos María Martini Enviado como obispo de Milán Tituló su primera carta pastoral La dimensión contemplativa de la vida De hecho, quien vive en una gran ciudad Donde todo, podemos decir, es artificial y funcional Corre el riesgo de perder la capacidad de contemplar Contemplar no es en primer lugar una forma de hacer Es un modo de ser Ser contemplativo Y ser contemplativo no depende de los ojos Sino del corazón Y aquí entra en juego la oración como hecho de fe y de amor Como respiración de nuestra relación con Dios La oración purifica el corazón Y con eso aclara también la mirada Permitiendo acoger la realidad desde otro punto de vista El catecismo describe esta transformación del corazón Por parte de la oración citando un famoso testimonio del santo cura de Ars Decía así La contemplación es mirada de fe fijada en Jesús Yo lo miro y él me mira Decía su santo cura un campesino de Ars Que oraba ante el sagrario La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón Nos enseña a ver toda la luz de su verdad Y de su compasión por todos los hombres Todo nace de ahí De un corazón que se siente mirado con amor Entonces la realidad es contemplada con ojos diferentes Yo lo miro y él me mira Es así En la contemplación amorosa Típica de la oración más íntima No son necesarias muchas palabras Basta una mirada Basta estar convencidos de que nuestra vida Está rodeada de un amor grande y fiel Del que nada nos podrá separar jamás Jesús ha sido maestro de esta mirada En su vida no han faltado nunca los tiempos, los espacios, los silencios La comunión amorosa Que permite a la existencia no ser devastada Por las pruebas inevitables Sino custodiar intacta la belleza Su secreto es la relación con el Padre Celestial Pensemos por ejemplo En el acontecimiento de la transfiguración Los evangelios colocan este episodio En el momento crítico de la misión de Jesús Cuando crecen en torno a él La protesta y el rechazo Incluso entre sus discípulos Muchos no lo entienden Y se van Uno de los doce Alberga pensamientos de traición Jesús empieza a hablar abiertamente De los sufrimientos Y de la muerte Que le esperan en Jerusalén Y en este contexto Jesús sube a lo alto del monte Con Pedro, Santiago y Juan Dice el Evangelio de Marcos Y se transfiguró delante de ellos Y sus vestidos Se volvieron resplandecientes Muy blancos Tanto que ningún lavandero En la tierra Sería capaz de blanquearlos de ese modo Precisamente en el momento En el que Jesús es incomprendido Se iban Lo dejaban solo Porque no lo entendían En este momento Precisamente cuando todo parece ofuscarse En un torbellino de malentendidos Es ahí que resplandece una luz divina Es la luz del amor del Padre Que llena el corazón del Hijo Y transfigura toda su persona Algunos maestros de espiritualidad del pasado Han entendido la contemplación como opuesta a la acción Y han exaltado esas vocaciones que huyen del mundo Y de sus problemas Para dedicarse completamente a la oración En realidad En Jesucristo En su persona Y en el Evangelio No hay Contraposición Entre contemplación y acción No En el Evangelio En Jesús no Tal vez provenga de la influencia De algún filósofo neoplatónico Que seguramente Se trata de un dualismo Que no pertenece al mensaje cristiano Hay una única gran llamada Una gran llamada en el Evangelio Y es la de seguir a Jesús Por el camino del amor Este es el ápice Y el centro de todo En este sentido Caridad y contemplación Son sinónimos Dicen lo mismo San Juan de la Cruz Sostenía Que un pequeño acto de amor puro Es más útil a la Iglesia Que todas las demás obras juntas Lo que nace de la oración Y no de la presunción De nuestro yo Lo que es purificado por la humildad Incluso si es un acto de amor apartado y silencioso Es el milagro más grande Que un cristiano pueda realizar Este es el camino La oración de contemplación Yo lo guardo Y me guarda Yo lo miro Él me mira Un acto de amor En un diálogo silencioso Que hace tanto bien a la Iglesia Gracias Queridos hermanos y hermanas En la catequesis de hoy Reflexionamos sobre la oración de contemplación La contemplación más que un método o modo de rezar Es una íntima condición del ser humano Que debemos descubrir Somos contemplativos Tenemos La capacidad de ver el mundo Con los ojos del corazón Que van más allá del simple examen De la realidad Mirando desde el amor y la fe Desde esta realidad Nuestra oración contemplativa Nos pone delante de un Dios Que nos mira con amor La luz de esa mirada Ilumina nuestro espíritu Le da ojos de misericordia Para contemplar el mundo El mismo Señor Es modelo de esta oración Una oración que no se desentiende De la realidad Y del sufrimiento Sino que por el contrario Se acrecienta Ante la inminencia De su pasión De ese modo En la transfiguración Podemos contemplar Como la luz del amor del Padre Llena el corazón de Jesús Y hace resplandecer Toda su persona Como un preludio de la cruz La llamada del Evangelio Es seguir a Jesús En la vida del amor Y esto es el culmen De toda la vida cristiana Caridad y contemplación Son sinónimos Se refieren A la misma realidad San Juan de la Cruz Afirmaba que Un pequeño acto de amor Es más útil a la Iglesia Que todas las demás acciones juntas Un acto de amor Purificado en la oración Para que no nazca De nuestra presunción Y nuestro egoísmo Es el mayor milagro Que un cristiano Puede alcanzar Saludo cordialmente A los fieles De lengua española Los animo A que tengan una pausa Para ir a la Iglesia Más cercana A sentarse un rato Delante del Sagrario Déjense mirar Por el amor infinito Y paciente de Jesús Que allí los espera Y contémplenlos Con los ojos de la fe Con los ojos del amor Él les dirá muchas cosas Al corazón Que Dios los bendiga Y la Virgen Santa Los cuide Muchas gracias Gracias